¿Sí? Ay, no. Cuando escuché a Félix y le apreciaron unos guantanes, se me tojó el chifa. Ay, qué rico, ¿no? Unos rollitos primavera. Viviana. ¿Por qué me dijiste para casarme contigo? ¿Qué? ¿Por qué me quiero casar contigo? Sí, dímelo. Ah, ya sé, ya sé. Tú quieres que escribamos los votos estos que se dicen en la ceremonia, pero falta un montón para la ceremonia, pero bueno. No, Viviana, en realidad quiero saber qué fue lo que te motivó a pedirme que nos casemos. No, no, es porque te quiero y porque siento que ya es el momento para dar el siguiente paso. ¿Qué? Todo es muy sospechoso, Viviana. ¿Sospechoso de qué? ¿Me puedes explicar? Bueno, tú no eres el tipo de mujer que sueña con entrar de blanco a una iglesia. Es más, ridiculizaste de tal manera el matrimonio que yo no me atreví a proponerte. Sí, es verdad. Y me sentí muy mal por eso. Bueno, ¿por qué cambiaste tu opinión tan rápido? Porque encontré el anillo en el cuarto y me sentí mal. Y me di cuenta de lo que realmente quería y te fui a buscar a la terraza. Ahí está. ¿Fuiste a la terraza? Sí, fue a la terraza que tiene. Que es muy sospechoso, Viviana. ¿Por qué? Que ahora todo pasa en la terraza. Me pides que baile para ti con un arroz en la boca, me dices que me amas, hasta me propones matrimonio. Un momento. ¿Qué? ¿Tú crees que yo acepté casarme contigo para darle celos a Charo? ¿Tú qué piensas? No puedo creer lo que estoy escuchando. Por favor, Viviana. Cuando estamos en la sala, todo es aj, todo me apesta, el matrimonio es horrible, pantoso. Y claro, cuando estás en la terraza, todo es lindo, bello, maravilloso, te amo. Hasta me propones matrimonio. ¿Terminaste? Sí. Ok, está bien. Admito que sí, han habido algunas veces, no muchas, algunas veces, donde he hecho cosas para que Charo se dé cuenta de que nosotros estamos bien y que ella no puede hacer nada. Sí, es verdad. Pero lo que pasa entre nosotros es otra cosa. Esto es otra cosa, es compartir nuestra vida para siempre. Me siento usado, ¿sabes? Me siento un objeto, un nombre, trofeo. ¿Y sabes qué, Viviana? Yo... Yo tengo sentimientos, soy un hombre sensible. Y de tus besos también quieres ser dueño, conocer juntos... ¿De qué me vas a hablar? Sí. Pero creo que mejor en la terraza. Ahí le demostramos a todos lo felices que somos. ¿Qué te parece? Ay, ya, basta con eso, qué pesado. Ya te expliqué que lo del anillo fue casualidad. Era una casualidad que estuvieras ahí en la terraza. Oye, ¿qué haces en la terraza? Me gusta estar ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y mejor, ¿por qué no cambiamos de tema y olvidamos el asunto? ¿Te parece? Mejor. Qué bueno. Entonces sí me crees que me quiero casar contigo. Sí, claro. No creo que nadie sea capaz de inventar una cosa así solo para darle celos a su rival. Obvio. Claro. La pregunta es de dónde sacaste esa idea, ¿no? Raúl. ¿Eh? ¿Con quién has estado hablando? Ahora chica como yo, que vive el mundo a su manera. Ya, vamos. ¿Me vas a decir con quién estabas hablando? No, yo solamente estaba pensando en el asunto y llegué a esa conclusión. Ay, Raúl, por favor, tú no piensas así. Alguien te ha dicho esas cosas, te has dejado influenciar por alguien. Félix, ¿qué tal? Les felicito, señor Raúl. Bien estacionado su carrito, ¿ah? Gracias. Contento me pongo ya vuelta. ¿Una lavadita? No, no, ahí está bien, gracias. ¿Estás seguro? Sí. Ah, ya, muy bien. ¿Y de lo otro cómo va? La otra cuestión de... No, no, no. ¿Todo, todo, sí, todo muy bien? ¿Un asunto? ¿Está al lado? Sí, sí, sí. Lo que te debí el mes pasado y me has adelantado, ¿sí? Gracias. ¿Estamos, mi amor? Félix. ¿Vamos? Sí. Ven acá. ¿Está mi piano? ¿Le he hecho un galgo? Más cerquita. Sí. Dígame. Más cerquita. ¿Problemas? Deja de influenciar a mi novio. ¿Y tú no te dejes influenciar? Sí, mi amor. Vamos. Sí. A la casa. Chahuas, bendito. Ay, qué rico. Me llego, me llego, sin querer, queriendo. Chahuí, chahuá, cada día que te quiero más. Chahuí, chau, chau, chau. ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué te necesita? ¿Qué pasa, amiga? Disculpe. ¿Alguna novedad? No, ninguna. Mi amiga no aparece por ningún lado. Me temo que sea escapado. ¿Pero qué clase de lugar es este que los locos... Los pacientes en reposo se pierden. Este no es un manicomio, señorita. No podemos retener a nadie en contra de su voluntad. ¿Qué me está diciendo? ¿Que Francesca fugó? Es lo más probable. Bueno, yo tengo que avisarle a la familia. Permiso. Solamente encontraron el cuarto vacío. Sí, piensan que podría haberse fugado. Ajá, ya le avisé a la señorita Fernanda. Se van a reunir todos en su casa. Yo voy a estar aquí en la oficina, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Hasta luego. Adelante. Aquí le traigo el informe de parámetros que me pidió. Gracias, señorita Ordinola. Ay, en realidad me quería disculpar por las cachetadas. No, no fue nada. No fue nada. Gracias por salvarme. Te sienta muy bien esta oficina. Te mueves. Lo mueves. Esta es mi historia que se repite cada vez que vas a la visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!